Muy buenas tardes a todos y todas. En esta primera parte de la sesión de hoy de la mesa de diálogo multisectorial ha existido una demanda de muchos sectores participantes en que la Asamblea Legislativa esté representada en este proceso. En ese sentido, nuestro compromiso como fracción de gobierno es que nuestra agenda prioritaria durante el periodo de sesiones extraordinarias que inicia en diciembre y que por primera vez va a ser un periodo de sesiones mucho más amplio, de ocho meses, va a ser la agenda que se acuerde en este proceso de diálogo que vamos a priorizar durante este periodo. También le decía a los representantes de los diferentes sectores que las diferentes fracciones legislativas han manifestado su disposición a participar en este proceso mediante notas y mediante otros comunicados. Una vez que se termine de afinar la metodología que está cerrando hoy ese capítulo, de tener una participación más activa como observadores o como la mesa decida que desea establecer esa relación con la Asamblea Legislativa. Así lo han hecho saber la mayoría de las fracciones legislativas y creo que una vez cerrado este capítulo metodológico de hoy, podremos ver una participación muy activa de los diferentes diputados y diputadas. También les decía que se ha solicitado de parte de algunos diputados que se convoque también a los partidos políticos, dado que en algunas fracciones la toma de decisiones de temas de gran relevancia pasan también por discusiones dentro de sus partidos, dentro de sus directorios y comisiones políticas. Entonces ampliar la convocatoria también a que participen los partidos y eso me parece muy oportuno si la mesa decide hacerlo, que sería un insumo necesario y un fortalecimiento necesario en el compromiso político que pudimos asumir. Y finalmente también les decía que entre más se consolide la mesa de diálogo y más acuerdos logren generar, más comprometidas nos veremos las fracciones legislativas a tener una participación activa y opinar y definir pronto posiciones sobre las discusiones que así se estén dando. Entonces que la consolidación de esta mesa es muy importante, no sólo por el acuerdo que genera entre diferentes actores, sino por el compromiso que tiene la capacidad de generar en la Asamblea Legislativa de asumir estos temas para la discusión que tendríamos que dar, ojalá muy pronto, apenas se generen los primeros acuerdos, pero sin duda a partir del primero de diciembre en las sesiones extraordinarias. Iniciamos el periodo de consultas con Gabriel Cordero de Noticias Repretel. ¿Qué tal, diputado Sánchez? Una pregunta, bueno, en la Asamblea Legislativa ustedes no son mayoría, tendrán que negociar también las propuestas que el gobierno pueda llevar. Sin embargo, hay una marcada, un mercado de señalamiento de parte de la fracción de liberación que habla que el PAC, específicamente ustedes como fracción, no están dando también el ejemplo, que se oponen a recortes, cómo llegar a negociar en este antecedente que también ya empieza la campaña para presidencial, entonces en una situación crítica, con minoría y además con señalamientos de las bancadas mayoritarias. Nosotros somos minoría desde el primero de mayo de 2018, pero con el concurso de todas las fracciones legislativas y la responsabilidad de saber que hay decisiones que hay que tomar, que son por el bien del país, se han logrado generar las mayorías necesarias para tomar esas decisiones y creo que en esta vez no será la, no será la excepción, vamos a lograr generar las mayorías necesarias para avanzar, porque de parte de todas las fracciones legislativas hay conciencia de que no tomar decisiones para evitar un default, una crisis, no tomar decisiones para llevar una propuesta con viabilidad técnica y política al Fondo Monetario Internacional, sería condenar al pueblo costarricense a una crisis de mayores proporciones y creo que ese espíritu existe y persiste en todas las fracciones legislativas, independientemente de las diferencias que hemos tenido y que vamos a tener y que hemos tenido siempre en temas específicos. Muchas gracias, si no hay más consultas agradecemos a Sofía Chinchilla de La Nación. Buenas don Enrique, ¿qué tal? Quisiera consultarle a usted personalmente, es interesante, el gobierno dice que se compromete a ejecutar las acciones que están dentro de su ámbito de competencia, que recomiende la mesa al final. Ustedes y los diputados, por un tema constitucional, están en una situación distinta, ¿verdad? En la que ustedes no pueden comprometerse a tal cosa de buenas a primeras. Pero quisiera saber para usted personalmente el tema de que, por ejemplo, emane un acuerdo de este proceso de diálogo que recomiende o que le pide a la Asamblea tomar alguna decisión. Ustedes, por supuesto, podrán decidir si lo hacen o no, pero usted personalmente qué tanto cree que los compromete un pronunciamiento y una recomendación de la mesa en cualquiera de los temas que sea. Aquí habrá dos tipos de acuerdos, uno de soporte del Ejecutivo y el Presidente ha sido claro en que se va a comprometer a ejecutarlos. Los que sean de carácter legislativo tienen que generar el consenso legislativo necesario. Por eso es muy importante la participación en el proceso y luego cómo eso se va a vertir en procesos de negociación con las diferentes fracciones legislativas. Nosotros como fracción, yo sí me puedo comprometer como jefe de fracción a que nuestra agenda prioritaria a partir del 1 de diciembre va a ser la agenda que emane de este proceso de diálogo. Que todos los sectores que estén participando aquí sepan que no caerá en oídos sordos por parte de nuestra fracción todas sus posiciones. Por eso hemos estado participando en las dos ocasiones en una posición de escucha muy activa para comprender cuáles son las posiciones de cada una de las fracciones. Y lo que sí me puedo comprometer de todos los sectores es que para nosotros será lo que emane de esta mesa la agenda prioritaria que vamos a llevar a la asamblea a partir de diciembre. ¿No quiere decir que el hecho de que ustedes se comprometan a que sea prioritario no implica necesariamente un compromiso a respaldar esos proyectos? ¿O sí? No podría contestarlo porque no conozco todavía cuáles serán los proyectos, ¿verdad? Pero sí es cierto que lo que sí tiene que existir es la certeza de que nosotros no vamos a obstruir o bloquear la llegada de un proyecto a la asamblea legislativa que haya sido acordado en esta mesa. Luego en el seno de la fracción tendremos que discutir mejoras, posibles cambios a los diferentes iniciativas como lo harán todas las fracciones, pero tal vez esperaría conocer el contenido de los proyectos, pero creo que existe mucha posibilidad de que sí logremos consensos de proyectos además que tengan esa viabilidad, no sólo en esta fracción sino en las otras. Agradecemos al diputado, el señor Enrique Sánchez. Muy buenas tardes.